Queremos saludar y anunciar a todo el país, hoy 13 de agosto de 2017, por expresa instrucción del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el informe de la situación existente a consecuencia del ataque terrorista perpetrado el pasado domingo 6 de agosto al fuerte Paramacay del estado Carabobo. Es importante señalar que de las investigaciones realizadas hasta el momento se han obtenido pruebas suficientes para calificar el ataque como un hecho terrorista, de conformidad con lo dispuesto en nuestra legislación, así como la comisión de delitos previstos y sancionados en nuestro Código Orgánico de Justicia Militar. Estos hechos guardan relación con la permanente acción delictiva de grupos opositores que pretenden el derrocamiento del gobierno presidido por el comandante en jefe, Nicolás Aduro Moros, tal como lo han expresado públicamente voceros y voceras de la derecha, y que estamos seguros serán objeto de las acciones que se emprenderán para hacer justicia bajo la tutela de la Asamblea Nacional Constituyente y las nuevas autoridades del Ministerio Público. Tal como se ha venido divulgando en los medios, los atacantes, seis militares desertores y otros dados de baja por faltas contra el decoro y el honor militar, acompañados de un grupo de terroristas en complicidad de líderes políticos locales y nacionales de la oposición, miembros de gremios, empresarios e integrantes de la iglesia, perpetraron el asalto a las instalaciones del fuerte, logrando sustraer un lote de armas como fase inicial de un plan de violencia sistemática. A través de la acción conjunta de todos los integrantes del comando antirrorista, hemos logrado la captura de 18 ciudadanos que vemos en la siguiente imagen. Juan Carlos Cagualipano, desertor, militar, cooperador necesario, primer teniente Jefferson Gabriel García Dorramos, Alberto Polo, Darwin Solís, primer teniente desertor Osvaldo José Gutiérrez, empresario Federico Trocones, Edickson Jiménez, Robert Antonio Salas, general retirado Guillermo José Rangel López, ex inspector de la DICIT, Carlos Luis Méndez Gómez, Gabriel Barros, Giovanni Espinosa Ramírez, Larry Enrique Sedeño, el presidente del colegio de enfermeros Julio García Castillo, el presidente de Feta Carabobo Omar Escalante, la presidenta del colegio de contadores públicos Romare Disprieto, y una ciudadana aquí en la ciudad de Caracas, alias Sol. Asimismo, hemos logrado recuperar parte del parque de armas robadas a la nación, entre ellos 21 fusiles AK-103, 3 lanzagranadas MGR de 40 milímetros, pistolas, prendas militares, equipos de comunicaciones, municiones, y pancartas con eslogan del artículo 333 y el artículo 350, entre otros. De igual forma, se han procedido de conformidad con la ley que regula la materia, al aseguramiento preventivo, e incautación de bienes como el congelamiento de las cuentas que sirvieron de soporte a las estructuras terroristas que se han venido organizando en el país. Tales bienes son la unidad jurídica de asistencia SC, ubicada en el municipio de Valencia, Estado Carabobo, propiedad de Hans Kurs, actualmente buscado, alias El Kaiser. Hacienda San Luis, ubicada en el municipio Libertador, Estado Carabobo, propiedad de Jorge Enrique Alayeto Bigot, lugar donde fue grabado el video difundido el pasado 6 de agosto. Y la clínica San Lázaro, ubicada en Valencia, propiedad de Osman Alexis Delgado Tavosque. Las investigaciones continúan y se han librado órdenes de captura para todos los involucrados. De ellos, 23 se encuentran prófugos y también se han librado solicitudes de captura internacional. Código rojo a Osman Delgado Tavosque, uno de los actores intelectuales actualmente en el extranjero, la ciudad de Miami. Nixon Moreno, cabecilla de una banda insurgente. Patricia Poleo en el exterior. Un mayor retirado, piloto de una línea comercial, de nombre Ramón Rodríguez Mello, en su poder, un lote de las armas robadas. El general retirado actualmente en Miami y que participó en el golpe de estado del 11 de abril de 2002, Marco Ferreira, el capitán de navío retirado actualmente en la ciudad de Miami, fue el piloto del helicóptero que llevó a nuestro comandante Chávez en su secuestro el 11 de abril del 2002. Los cabecillas de células de resistencia terrorista que operan en Mérida y en el estado de Anzuategui, Roder y Navarro. Eduardo Vita, cabecilla también de células de resistencia e insurgencia que operan en Mérida y en el estado de Anzuategui. Y un ex comisario de la ICI, William Ojeda, quien participó activamente el 11 de abril, actualmente fuera del territorio nacional, por la ruta Cúcuta, posiblemente Costa Rica, en su poder y en su conocimiento un gran lote de armas. Entre los detenidos y solicitados se repiten actores políticos, militares desertores, empresarios y gremios participantes en el golpe del 11 de abril del año 2002. Este balance es el resultado de la preocupación y la acción efectiva del gobierno nacional en asegurar la paz y ha consolidado la unión de la gran familia militar que en definitiva es la gran familia venezolana. Muchas gracias por su atención y seguiremos informando. Gracias. 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 Gracias.